En cuanto al comportamiento de los diferentes ríos y basado en el sistema implementado para medir el comportamiento de los afluentes, Protección Civil reportó tres de ellos en semáforo amarillo o preventivo, ya que presentan rangos cercanos a sus niveles de aguas máximo ordinarios. Los causes involucrados en este criterio son el de la sierra a 37 centímetros de su escala máxima, el Puscatán a 72 centímetros de su nivel de afectación y el San Pedro a 28 centímetros de su nivel de aguas máximo ordinario. El organismo refirió que el resto de los cuerpos de agua que atraviesan el territorio tabasqueño se encuentran en escalas normales, con tendencia a permanecer estables. Se informó que el Pichucalco, que en días pasados rebasó su nivel de aguas máximo ordinario, bajó otros 70 centímetros en las últimas horas y la mañana de hoy conserva una capacidad de regulación de 1.24 metros. El organismo añadió que los ríos Grigalba y Carrizal, ambos con influencia en la ciudad de Villahermosa, registran una capacidad de regulación de 1.43 y 4.03 metros, respectivamente, sin que esto represente algún tipo de riesgo para la población. Indicó que el Samaria, cuyo caudal atraviesa la Chontalpa Chica y recibe la mayor parte del gasto proveniente de la presa Peñitas, se mantiene 2.68 metros por debajo de su nivel de aguas máximo ordinario, luego de que en las últimas horas registró un descenso de 7 centímetros. Los afluentes situados en la subregión de la sierra, con una tendencia a bajar y subir súbitamente, también presentan niveles por debajo del máximo ordinario. El Tulijá, que tiene influencia sobre el municipio de Macuspana, descendió 2.10 metros para situarse 3.94 metros por debajo de su nivel crítico. Puntualizó que en su reporte de este 8 de febrero, Protección Civil del Estado Índico, que rió su más cinta bajo su nivel en 20 centímetros, por lo que incrementó su capacidad de regulación a 6.26 metros en su estación Boca del Cerro. Noticias TVT.